La marcha pro-palestiniana está pasando fuera y luego tenemos esto que ocurre dentro de nuestro edificio. De lo acontecido en el Capitolio de Estados Unidos de América hoy 18 de octubre y dime qué opinas al respecto. Dios los bendiga. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La marcha pro-palestiniana está pasando fuera y luego tenemos esto que ocurre dentro de nuestro edificio. Gracias. 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 Gracias.